Bueno, míster, descontamos días al calendario, con lo cual descontamos pruebas. La de hoy, ¿qué sensaciones te dejan? Bien, partido pretemporada, la primera parte creo que hemos hecho una muy buena primera parte y luego en la segunda nos ha costado más. También por el cansancio, por el cambio de, pues bueno, de muchos cambios en el equipo, gente joven que no había entrenado con nosotros prácticamente y bueno, eso a la hora de, sobre todo, la presión se nota. Pero bueno, la unidad general es muy contento porque, bueno, la idea de juego la tenemos, el equipo está comprometido y veo a los jugadores que tenemos a día de hoy, pues bueno, a muerte con la idea, con lo que queremos y hay que seguir trabajando porque queda mucho, quedan diez días para la competición, pero bueno, esto no para, hay que seguir y la verdad que contento por el partido, el esfuerzo y la intensidad que hemos marcado. Te queda un saborcillo agridulce de esos 30 primeros minutos donde el equipo tenía prácticamente encerrado el Valladolid, pero no acababan de llegar las ocasiones, o al menos lo que a los entrenadores os gusta, ¿no?, que las jugadas terminen. Sí, pero bueno, no me preocupa, estamos trabajando también otros aspectos del juego, el tema de la finalización, bueno, lo vamos a trabajar a partir de la semana que viene, pero bueno, estoy contento por todo, por el desarrollo del partido y sobre todo por lo que te digo, porque el esfuerzo, la intensidad, el ritmo de juego que queremos implantar en la competición, yo creo que se ha visto hoy desde el minuto uno y a pesar de que los jugadores tienen las piernas con mucho trabajo acumulado, yo creo que se ha visto un buen ritmo. No sé si los entrenadores pensáis que las pretemporadas cada vez sirven para menos, desde el punto de vista físico sí, pero teniendo en cuenta los dos equipos que hemos visto ahí, y los que luego van a jugar en la liga, es que son completamente diferentes, ¿no?, o deberían. Sí, la verdad que, bueno, tienen que llegar jugadores, tanto Valladolid como nosotros, pues bueno, faltan jugadores por llegar, y bueno, es verdad que en 10 días empieza la competición, luego hay 15 días más para poder firmar, cosas que, bueno, uno las ve un poco raras, pero es como está montado, entonces nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar, intentar trabajar lo máximo posible con la gente que tenemos, gente que va a estar todo el año, y bueno, las nuevas incorporaciones hay que esperar, hay que, sobre todo, trabajar luego con ellos y hacer una pretemporada dentro de la temporada, y eso, pues bueno, tanto Sergio como yo lo veníamos hablando, y bueno, somos equipos que recién ascendidos tenemos que esperar al mercado, es así, y no podemos hacer otra cosa, asumir que, bueno, que el primer día de competición no va a estar todo el equipo, aunque los que vayan a estar sí que son jugadores de la plantilla, pero bueno, al final el mercado es así y hay que aceptarlo. Sí, pero que ese mercado Michel se cierre con 9 puntos ya disputados, ¿no hace que salgáis en desventaja los que menos margen de maniobra tenéis económicamente? Bueno, puede ser, pero ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar y... No, pero el mercado inglés se cierra mañana, por ejemplo. Sí, la verdad que, a ver, si te doy mi punto de vista, yo te digo que yo cerraría el mercado el primer día de competición, el día antes de la competición, para que, bueno, por lo menos tengas, sepas que la plantilla con la que cuentas es del minuto uno, pero no es así, y, bueno, en este caso hay que aceptarlo, no podemos hacer más, es, bueno, son las leyes ahora mismo como están aquí en España y hay que aceptarlo. Nosotros intentar trabajar para que las incorporaciones vengan lo antes posible, que es lo que está haciendo la dirección deportiva, y esperar que acertemos en esos fichajes de última hora. Michel, ¿te preocupa un poquito esa falta de que empiece la competición, no tengas la competición hecha, quedan 10 días, como dices, tienen que venir refuerzos? ¿Qué grado de preocupación te genera? No, mira, se está trabajando en ello y, mira, y Valladolid, nosotros, lo hemos hablado a Sergio y yo, al final, lo que esperamos que sea paciencia, luego para que el equipo coja el tono que los entrenadores queremos, hay que tener un poco de tiempo y de paciencia, pero por lo demás sabemos dónde estamos, y en nuestro caso, supongo que al Valladolid le pasará igual, somos clubes recién ascendidos, que el mercado nos exige unas cosas, que nosotros, bueno, no tenemos el dinero de otros equipos para poder firmarlo, y tenemos que esperar a, bueno, a que a última hora haya alguna oportunidad, que nosotros, bueno, sobre todo que quieran venir aquí, jugadores comprometidos y jugadores que sepan que el radio de Cano es distinto, y eso es el perfil que buscamos, y por eso no tenemos esa prisa para firmar cualquier cosa. ¿Cómo ve al equipo de cara a este partido contra el Sevilla, este primer partido? Bien, a ver, yo creo que estamos, bueno, preparándonos bien, queda todavía margen para seguir trabajando, y espero que la competición el día, el domingo, sea, bueno, el equipo esté al 100% y pueda dar buena imagen, porque es en casa, es el primer partido después de ascender, y, bueno, estoy confiado en que las cosas van a salir bien, a pesar de que todavía faltan jugadores por llegar, y, bueno, en ese caso no tengo ninguna duda de que los jugadores que están van a hacer un buen partido.